Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Habla Leandro, aquí nuevamente desde mi canal con un nuevo video. Y bueno, seguimos con nuestra estrategia para hacer trading de acciones en eToro. La estrategia que yo utilizo para hacer entradas es una estrategia de mediano o largo plazo, más bien largo plazo, porque los movimientos que buscamos son movimientos que requieren su tiempo. No es como estamos acostumbrados a operar, por ejemplo, en Forex, que hacemos entradas en el intradía. En este caso son estrategias de mediano o largo plazo, pero que tienen movimientos importantes. Bueno, estamos analizando títulos. En este caso, yo analicé la semana pasada a Matt, que bueno, ya entré en operación y el trade va corriendo bastante bien a nuestro favor. Todavía está un poco detenido, pero bueno, hay que tener paciencia porque eso lleva mucho tiempo. O sea, no es un trade que se va a resolver en una semana. En este caso vamos a ver la empresa ANSYS, que también presenta un patrón similar. Tenemos dos máximos, este máximo y este máximo, este mucho más alto que este. Y fíjense que este en el RCI da este pico y este en el RCI da un pico más bajo. O sea, que tenemos una clara divergencia entre el precio y el indicador. Bien, aquí se ve claramente. Eso ya nos demuestra debilidad en el precio. Que se dará vuelta la tendencia, eso nunca lo vamos a saber. Pero esta debilidad en un precio, en un gráfico diario, como estamos viendo aquí, es muy, muy llamativa. Bien, quiere decir que el interés ha decrecido bastante con respecto al alza, a la compra. Bueno, ahora una vez que detectamos la divergencia, tenemos los famosos puntos pivot o pivot point. Bien, los puntos pivot, como se llaman en el trading. Bien, y esta estrategia de puntos pivot o pivot point, sabemos que es una estrategia presentada por Rob Booker. Y que a mí me gusta, por eso es que la utilizo. Y me fijo básicamente en los pivot point que no han sido tocados durante el lapso que deberían haber sido tocados. Por ejemplo, este y este, que son los que Rob Booker llama los missed pivot point. Bien, entonces sabemos que esos pivot point que no han sido tocados, es muy probable que el precio vuelva hacia ellos, se acerque y los toque inclusive, porque sabemos que actúan como un centro de gravedad del precio. Y también tenemos que revisar las líneas de tendencia, las más aceleradas y las menos aceleradas, para los posibles niveles en donde el precio puede llegar a tener dificultad. No nos olvidemos que los pivot point corrientes, el de esta semana y el de la semana anterior, también actúan como niveles de soporte. Entonces, tenemos la divergencia clara, tenemos que el precio ya atravesó para abajo y está por debajo del pivot point de la semana anterior, lo cual es bueno. Se rompió una de las líneas de la más acelerada, se rompió también. Y yo, si veo que esta línea se rompe, si vemos que esta línea se rompe, ya se puede entrar aquí, pero aquí puede presentar un rebote y venir hasta aquí arriba. Si vemos que esta línea se rompe con seguridad, no nos olvidemos que aquí hubo un movimiento claro y lo mismo puede suceder si se rompe esto, que se venga con fuerza hasta este pivot point que no fue tocado, a este missed pivot point. Así que una buena entrada aquí sería ver una ruptura de esta línea y poder ir por todo este movimiento que hay hasta aquí. Luego, una vez que se atraviese este pivot point, probablemente pueda el precio congestionarse un poco y venir a buscar este otro. Y bueno, ahí tenemos dos pivot point mensuales que son muy fuertes, actúan como imán para el precio que no han sido tocados y que por cómo se presenta el precio hay probabilidad que eso suceda. Como sabemos, esto es cuestión de posibilidades, no tenemos certezas, pero rompiendo esta línea de tendencia es probable que podamos ir por una buena entrada hasta este pivot point. Y ya saben, para practicar estas estrategias, estas entradas, si lo quieren hacer con dinero virtual, para ir planificando y viendo cómo las hacemos, para ir aprendiendo un poco acerca de las inversiones en acciones, lo pueden hacer tanto con cuenta virtual como con cuenta real. eToro les permite eso, simplemente se abre una cuenta en la plataforma de eToro y, por ejemplo, aquí en el video va a haber un enlace que les permite abrir una cuenta virtual con un saldo virtual para hacerlo, o si no, bueno, si ya se sienten seguros, una cuenta real para invertir con dinero real. Recuerden que para buscar, por ejemplo, el título ANSS en eToro, lo único que hay que hacer es, aquí en el panel de búsqueda, colocar ANSS y ahí lo tenemos, el título ANSS. Se nos va a cargar en pantalla y aquí tenemos la opción de invertir. Aquí abriremos la orden, en este caso va a ser una orden de venta, venta en corto, bien, porque estamos ante una posible caída y esto lo pueden hacer dentro de la plataforma de eToro, que se pueden abrir una cuenta virtual o real, bien, los enlaces están tanto en el video como aquí en la descripción. Bueno, vamos a seguir analizando títulos que estén en una buena posición de entrar para esta estrategia de mediano y largo plazo y, bueno, vamos a venir también con otros videos la semana próxima. Otros videos para volver a hablar de otros temas y de cosas que les puedan interesar, como siempre, para ir creciendo en nuestro aprendizaje de trading. Muchas gracias por ver los videos y nos vemos la semana próxima.